El día sábado 13 tuvimos una reunión en la cual en representación de algunos comerciantes asistieron aquí y llegamos a acuerdos en los cuales se comprometieron también a cuidar esta parte importante para nuestro municipio en la cual tenemos que garantizar la salud tanto para nuestros ciudadanos como para los que vienen a visitarnos ciertas medidas para poder reabrir nuevamente todo el comercio en San Juan de los Lagos. Eso es parte de lo que quiero anunciar hoy. A partir de este fin de semana los comerciantes estarán trabajando sábado y domingo en sus respectivas zonas. En los próximos días estaremos invitándolos a firmar carta de compromiso, la cual fue parte de los acuerdos y mediante el cual nosotros podremos realizar también la gestión y la revisión de cada uno de los locales que se estén abriendo durante este tiempo. Ya llegarán tiempos mejores, ya llegarán tiempos donde podamos recuperar al 100% nuestra actividad comercial del municipio. Pero es importante que vayamos dando pasos para que nuestra actividad comercial y económica vaya recuperándose poco a poco. Claro que lo tenemos que hacer sin descuidar la salud. Estamos comprometidos como ciudadanos en garantizar que el cuidado y el manejo de esta contingencia siga siendo prioritario. Y sin embargo estaremos también apoyando toda la reactivación económica de una manera ordenada y gradual. Gracias. Gracias. Gracias.